La mala hora del ministro de la política. Luis Fernando Velasco sigue cazando peleas, la más reciente es con los gobernadores. El ministro del interior Luis Fernando Velasco no pasa por su mejor momento. Una seguidilla de peleas lo tienen en el ojo del huracán. La de esta semana fue con los gobernantes y a finales de julio pasado con el presidente del Congreso. Esto pese a que él mismo fue hace unos años presidente de la Cámara Alta por el Partido Liberal y también consejero presidencial para las regiones donde tuvo que interactuar con los mandatarios departamentales y locales de todo el país. La cosa se volvió a tornar complicada para Velasco cuando el pasado miércoles se pronunció sobre las quejas hechas por varios gobernadores del país, quienes afirman que han empeorado la situación de orden público en sus territorios. Una de las mayores preocupaciones de los mandatarios departamentales es que se presenten casos de violencia e inseguridad durante las próximas elecciones regionales. Sobre ello, el funcionario aseguró que algunos gobernadores intentan convertir esta problemática en un tema electoral. No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral, afirmó Velasco. Asimismo, el jefe de la cartera envió un duro mensaje indicando que se debe dejar de lado la hipocresía, ya que afirma que los actuales gobernadores tienen candidato propio. Dejemos de ser hipócritas. En este país, quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazón y cada uno de nosotros empuja para algún lado. Vale destacar que recientemente el defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, le manifestó al presidente Gustavo Petro su preocupación por la alerta del accionar de grupos armados ilegales, lo que tendría en riesgo cerca de 380 municipios, de manera especial a las poblaciones del suroccidente del país. Le dimos a conocer el mapa de afectaciones a los derechos humanos frente al certamen electoral de octubre. En el curso de los próximos días, como Defensoría del Pueblo, vamos a presentar la alerta temprana de riesgos electorales. Queremos mejorar la respuesta institucional a partir de las recomendaciones que formularemos en nuestro documento de advertencia. Nuestro propósito es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la fiesta democrática que se avecina. expresó Camargo. En respuesta a Velasco, la Federación Nacional de Departamentos dijo a través de un comunicado que se preocupa que el ministerio del interior esté en cabeza de un ministro que desconozca las realidades territoriales, que es virtud del clamor de las regiones o que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad. Seguidamente se dirigió a Velasco para recordarle que, como consejero para las regiones y luego como ministro del interior, lleva meses reuniéndose con los gobernadores para escuchar las alertas y preocupaciones sobre la inseguridad. Si nuestra reiterada queja hoy no incomoda, el problema no es el reclamo, sino que deba ser repetitivo ante la falta de respuestas y de acciones contundentes. Se lee en el comunicado. En ese sentido, los gobernadores negaron que sus reclamos tengan intenciones políticas y también tildaron al ministro de Velasco de hipócrita. Hipócritas consideran la inseguridad, el terrorismo y la violencia asuntos que deben atenderse de manera pausada. Cada segundo de su pausa es un nuevo asesinato, extorsión y agresión. Afirmar hoy que el clamor de los gobernadores tiene una intención política cuando en las últimas 24 horas se declaró un conflicto entre dos peligrosas organizaciones criminales, hubo al menos tres atentados terroristas. Asesinaron al patrullero Jefferson Valencia y se bloquearon carreteras con camiones bomba. Él es descarnado y Bill, agregó. Por último, le enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro pidiéndole cambiar a Luis Fernando Velasco como ministro del interior y exponiendo sus razones. Señor presidente Gustavo Petro, sabemos que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo, esperamos que llegue el cambio a la cartera del interior con un líder que respete a las regiones y sus autoridades. Que quiera trabajar en equipo y que no ponga en riesgo la prevalencia del interés nacional con sus mezquindades y su indiferencia frente a la realidad de la inseguridad, concluyeron. Y es que a principios de agosto, a través de redes sociales, trascendió el posible nombramiento del expresidente del Senado de la República, Barreras Montalegre, como ministro del interior, toda vez que el actual dirigente de esta cartera ministerial, Luis Fernando Velasco, no pasaba por su mejor momento tras los fracasos legislativos en la pérdida de las presidencias de las comisiones del Congreso. No obstante, poco después fue formalizada la designación de Barreras por el jefe de Estado como embajador de Colombia en Londres. Antes, a finales de julio, la pelea fue con el nuevo presidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, debido a su llegada al Pleno en la Cámara Alta con el apoyo de los partidos tradicionales y la oposición, supuso una derrota para el Ejecutivo, que tenía como candidata a su copartidaria Angélica Lozano. La pérdida de Lozano, al parecer, generó un malestar en el ministro del Interior, quien compartió un video en redes sociales en el que señaló que el triunfo de Name se debió a la inteligencia de armar coaliciones con partidos tradicionales. Tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tiene una fuerza específica en el Senado de la República. Y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y, por supuesto, respetamos, dijo en mi interior. Ante las palabras de Velasco, que al parecer no cayeron muy bien, el presidente del Congreso le advirtió que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el gobierno. Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Falto él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el gobierno. Así que seguramente sí. Entre muchos líderes tradicionales en el parlamento me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros, dijo el abogado barranquillero. Y agregó dos puntos. No tengo ninguna diferencia con el gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del interior. Él se metió en problemas conmigo, que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá no pase de ser un buen senador que fue a un mal ministro. En respuesta a las declaraciones de Námeh, el jefe en la cartera política envió un mensaje conciliador a través de su cuenta de Twitter y además lo publicitó por su triunfo en el Congreso. Presidente Iván Námeh Vásquez, usted y yo fuimos compañeros del Senado y compartimos ideas, pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro de que con el respeto a la independencia de poderes, el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos, espera un ministro y un presidente del Senado en un concurso de descalificaciones mutuas. Su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar, afirmó. Pero frente a la aparente parcimonia en el Congreso durante esta nueva legislatura, en que no arrancan los debates de las reformas de Petro, pues se está intentando rearmar la coalición o recuperar los apoyos en los partidos tradicionales. Velasco le dijo este diario la semana pasada que la experiencia parlamentaria, por lo menos que yo tengo, estuve 24 años en el Congreso y salí hace un año cuando decidí no presentar mi nombre, es que la legislatura se va arrancando con pausa. Una legislatura no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Frente al cuestionamiento de qué se tiene listo entre el gobierno y el Congreso para esta legislatura en torno a las reformas, dijo el funcionario que al gobierno le interesa mucho y, evidentemente, terminar de gestarse las concertaciones por el grado de importancia de los proyectos que tienen que pasar a las plenarias. Con semejante alcance de las reformas, los señores ministros, tanto de Salud como de Trabajo, están trabajando con los ponentes, con todas las bancadas, socializando las reformas que evidentemente se le presentaron a esos proyectos en las comisiones para intentar que cuando lleguen estén bien conocidas por los congresistas, añadió. Y sobre la posibilidad de que la Casa Nariño seda y puedan contar con los partidos tradicionales un punto medio para acordar unas reformas posibles, el ministro del Interior le aseveró a este diario que es evidente que cuando uno mete un proyecto al Congreso, éste no es una notaría que te lo firma, te lo sella y te lo devuelve igualito. No. Esos proyectos tuvieron una serie de transformaciones y en mejoras en las comisiones, y al llegar a las plenarias, algo pasará. El gobierno se la juega por defender la esencia, que no significa no escuchar a los congresistas para ver cómo podemos mejorar lo que ya se ha mejorado en las comisiones. A principios de junio, a manera de balance de la legislatura pasada la primera de este gobierno, a la que Velázquez llegó a menos de la mitad de su término tras el cambio en el gabinete a finales de abril, en el que reemplazó a Alfonso Prat, el actual jefe de la cartera política ley y coste medio que desde 1936 intentamos hacer una jurisdicción agraria, y ahora lo estamos haciendo, reconociendo al campesino como sujeto de derechos. Esos dos proyectos ya están a un debate de ser leyes, y ya hicimos la tributaria y el plan de desarrollo, que son evidentemente progresistas y tocan intereses muy fuertes. Entonces tenemos al pacto histórico y al partido liberal, y en la independencia a los conservadores y la U, lo que significa es que hay que lograr un gran diálogo. Destacó que sacaron adelante el primer debate de la reforma a la salud, cuando todos la daban por muerte, así como la reforma pensional. Y concluyó sobre los rifirrafes con los directores de los partidos tradicionales que, fue un error bien intencionado ponerlos a redactar leyes, pero quienes hacen las leyes son los congresistas, y por ello hemos enfocado nuestros esfuerzos en ellos, y por eso ha habido muchas modificaciones que han mejorado los proyectos. Velázquez venía de ser consejero presidencial para las regiones y director encargado de la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres, a las que llegó cuando ya el gobierno había arrancado. Lo que no dejó de sorprender pocos días después del 7 de agosto de 2022, pese a cuando no fue tomado en cuenta inicialmente por Petro, a quien respaldó sin ambajes durante la campaña. Antes de la era Petro, el actual ministro de la política fue presidente del congreso por el partido liberal y es uno de los considerados líderes de los liberales progresistas que piden un relevo tanto en las ideas consideradas por estos como conservadoras y neoliberales en las Tordas Rojas para acercarse un poco más a la socialdemócrata, como también piden un cambio en la presidencia del liberalismo, ejercida desde hace un par de años por el expresidente César Gaveria, tenido como uno de los representantes del liberalismo tradicional. Aunque estaba en la cuerda floja tras el ultimátum del gabinete para dar resultados, esto indica que el episodio con los gobernadores termina salvando al jefe de la cartera política, pues el presidente Gustavo Petro escribió en la mañana a este juez en su cuenta de Twitter, yo no me meto en la definición del gabinete del meta. El gobernador del meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.